Chiquilla Chiquilla Que cuentan tan escasas primaveras Ya pueden comentar que eres mi dueña Que me has robado todo el corazón Chiquilla Qué bello en tu mirar y tu sonrisa Tienes un no sé qué que me fascina Con algo que no puedo ni explicar Chiquilla Yo te voy a querer la vida entera Porque nadie me ha dado mi pequeña Lo que en tan poco tiempo tú me das Chiquilla Doy gracias al creador porque me quieres Por mi felicidad y porque eres Algo que no podré dejar de amar Eso que me das tú Solo tú me lo das Eso que me das tú Solo tú me lo das Tienes la gracia divina de dar Y nada cambio esperar Eso que me das tú Solo tú me lo das Y es que contigo aprendí Y es que contigo aprendí Eso que llaman amar Eso que me das tú Solo tú me lo das Mi chiquilla Mi chiquilla Mi chiquilla Onda te llevo adentro Porque me has dado la felicidad Eso que me das tú Solo tú me lo das Cuando me acuerdo de ti Se llena de sentimiento el corazón Eso que me das tú Solo tú me lo das Dentro siento una cosquillita Que me hace chiquitín, chiquitín, chiquita Eso que me das tú Solo tú Pero qué linda eres Tu mirada y tus ojos me enamoran Mira Y oye bien lo que te voy a decir ahora Nadie me ha dado Lo que un poco tiempo no me da Cariño mío Nadie me ha dado Nadie, nadie, nadie como tú Muchas oportunidades Que de gozar Se presentan día a día Pero alguien que conoce El don de amar No se cambia por nada en la vida Nadie me ha dado Lo que un poco tiempo no me da Nadie me ha amado Nadie, nadie, nadie como tú Los ejes de mi carreta Los tuve siempre engrasado Faltaba que tú vinieras Para cargarla Para cargarla del lado al lado Con amor Nadie me ha dado Lo que un poco tiempo no me da Nadie me ha amado Nadie, nadie, nadie como tú El don de amar El don de amar El don de amar Gracias por ver el video.